Durante el aislamiento social, aumenta la exposición de los más chicos a los dispositivos electrónicos. Para cuidarlos, seguí estos consejos. Creá un ambiente de confianza en casa. Evitá ser inflexible. Mejor ayudalos a entender las razones del uso saludable. Educalos para que mantengan sus obligaciones domésticas, horarios de comer y rutinas de sueño. Al hacer tareas escolares, que no se distraigan. Limitá las horas de uso por día. Hasta los 18 meses, solo videochat. De 2 a 5 años, hasta 1 hora por día. De 5 a 12 años, hasta 1 hora y media en compañía de un adulto. Desde los 12 años, educalos para el uso responsable y saludable. Y lo más importante, dales el ejemplo siempre.